Se produjo un aparatoso accidente vehicular en la región 219 entre la calle 56 y 107. Por la falta de precaución y de no respetar el señalamiento de alto entre los cruces de cada calle, provocó una colisión entre su unidad y un taxi de número económico 0396 conducido por Gaudencio Aéreas Reina. Al lugar, acudieron elementos de tránsito municipal para realizar las acciones correspondientes del percance, como paramédicos de la Cruz Roja que trasladaron a la mujer a un hospital para su valoración. Como saldo, dos vehículos quedaron con daños considerables, pero por suerte, ninguna vida que lamentar. Asimismo, cabe señalar que esta no es la primera vez que suceden estos percances en dicho punto de la ciudad, ya que es muy recurrente los accidentes en este sitio, y hasta la fecha no han colocado ninguna otra medida de seguridad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informa para Notivision, Jonathan Díaz.